Esta mañana, finalmente, el Papa Francisco se pronunció desde el Vaticano con un mensaje de solidaridad que propone un diálogo para encontrar una salida pacífica a la crisis nacional. El esperado mensaje del Papa es necesario para consolar el dolor del pueblo que sufre la persecución, pero no es suficiente para devolverle la esperanza al país por su vaguedad y ambigüedad. El mensaje del Papa es una voz potente de solidaridad con el pueblo perseguido que expresa su dolor y preocupación por lo que llamó la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones, aunque no menciona por su nombre a Monseñor Álvarez y los demás religiosos que hoy son reo de conciencia, y tampoco describe o explica cuál es la causa de esa situación que le causa dolor y preocupación. Una crisis que los organismos internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU han calificado como un estado de excepción de facto, impuesto desde hace cuatro años por un régimen que ha sido señalado de crímenes de lesa humanidad, más de 300 asesinatos que están en la impunidad y que mantiene a 190 presos políticos en las cárceles y ha provocado el exilio de más de 200 mil personas. El Papa Francisco también abogó para que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Y aunque tampoco menciona por su nombre a los eventuales participantes en este diálogo, hay que recordar que el representante del Papa, el nuncio Valdemar Somertag, que fue expulsado por el régimen en marzo de este año en Nicaragua, participó como testigo internacional en el último diálogo nacional que se llevó a cabo en el país entre el gobierno y la alianza cívica. Y por lo tanto el Papa Francisco debe estar bien informado sobre las causas del fracaso del último diálogo, para que no se repita una nueva decepción nacional. El 29 de marzo de 2019 el diálogo concluyó con dos acuerdos que fueron firmados por los representantes del gobierno, la oposición y los testigos internacionales. En el primer acuerdo el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, lo cual solamente cumplió de forma parcial, porque mantuvo a 120 presos en las cárceles y dos años después, antes de las elecciones del 7 de noviembre, volvió a llenar las cárceles con la redada de líderes políticos y cívicos que han sido sometidos a un régimen de aislamiento y tortura. El segundo acuerdo del diálogo nacional, firmado por el canciller Denis Moncada, se titula Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, en el que el gobierno se comprometió a suspender el Estado policial y a restablecer todos los derechos constitucionales. Pero el régimen de Ortega no solamente incumplió el acuerdo, sino que además reforzó el Estado policial con nuevas leyes represivas y encarceló a cuatro de los firmantes de este acuerdo por la Alianza Cívica, a Juan Sebastián Chamorro, José Palé, Max Jerez y José Adán Aguerri, que hoy son presos políticos condenados injustamente a 13 años de cárcel. Entonces, para que se pueda realizar un diálogo abierto, como reclama el Papa Francisco, el gobierno de Daniel Ortega primero debe liberar de forma incondicional a todos los presos políticos, incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez y a los siete religiosos reo de conciencia que están presos en el chipote. Y para que este diálogo sea sincero, como también demanda el Papa Francisco, el gobierno debe cumplir primero con el acuerdo de marzo 2019 y ordenar la suspensión del Estado policial para que el pueblo nicaragüense recupere las libertades de reunión y movilización, las libertades de prensa y expresión, la libertad de asociación y la libertad religiosa y la autonomía universitaria. Solamente sin presos políticos y sin Estado policial será posible el diálogo abierto y sincero por el que aboga el Papa Francisco. Un diálogo que debería contar con garantes internacionales para que se cumplan los acuerdos y encontrar las bases para una convivencia pacífica a través de una reforma electoral que permita convocar a nuevas elecciones libres. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.